aloha yo soy caro y hoy les traigo unos deliciosos helados de banana este está cubierto de chocolate y este trae una suave y suculenta galleta así que vamos de una vez comenzando a preparar el helado de banana siempre tengo banana en mi congelador porque me encanta hacer este tipo de heladitos en cualquier momento que se me antoje así que te recomiendo que congeles cada vez que tengas unas bananas bien maduras las lleves a una bolsita y las pongas en el congelador para hacer el helado lo puedes hacer en la cantidad que tú quieras yo acá estoy agregando aproximadamente unas 4 bananas para hacerlo tienes que usar un procesador como éste si utilizas una licuadora puedes ayudarlo agregándole algunas cucharaditas de leche para lo regular la banana es demasiado dulce así que yo no agrego ningún tipo de edulcorante en los helados si te gustan demasiado dulce puedes agregarle algo al gusto ahora si no lo quieres así le puedes agregar chocolate cacao en polvo y endulzas un poco y esto es prácticamente como hacer un helado rápido fácil y sobre todo 100% saludable y esta es la consistencia que debe de quedar en caso de que no la logres puedes ayudarte agregando un poco de leche y básicamente así se hace un helado de banana muy muy rápido y demasiado fácil ahora el siguiente paso es colocarlo en un molde o en un recipiente el que ustedes quieran y le colocan este tipo de papel para que sea mucho más fácil al momento de cortarlo y prácticamente ya lo tenemos todo sobre el molde y ahora lo vamos a llevar al congelador para el helado de fresa no necesitamos lavar el procesador solo agregamos más banana y también vamos a agregar fresas congeladas las cantidades se las voy a dejar en la descripción de este vídeo aunque este lleva una mezcla de banana y fresa tampoco le agregué ningún tipo de edulcorante y hacemos el mismo procedimiento puedes ayudarte agregando un chorrito de leche y como las fresas cuando están congeladas están mucho más duras así que tuve que hacer algunas pausas para que me quedara perfecto y lograr esta consistencia y miren qué delicioso ha quedado este helado de banana y fresa estos helados son los más básicos del mundo porque simplemente es fruta congelada pero aquí que vuele la imaginación puedes congelar yogur y hacer un helado de fresa con yogur un helado de mango con yogur en fin hay muchas combinaciones y hacemos el mismo proceso colocamos el helado de fresa sobre el helado que ya teníamos de banana prácticamente el helado está listo puedes consumirlo así tal cual pero si quieres seguir mi último paso de cubrirlos con chocolate te recomiendo que los congeles toda la noche porque si tratas de cortarlo una hora después se te van a romper cortamos otro trozo de papel y cubrimos el molde y ahora si lo llevamos al congelador después de congelarlo toda la noche lo desmoldamos con cuidado y ahora si tú puedes darle el uso que quieres yo voy a cortar la mitad para usarlo cubierto con chocolate y la otra mitad para usarlo con las galletas en este punto puedes cortarlo como quieras yo lo estoy cortando de esta manera y me van a salir ocho heladitos una vez termines de cortarlo le pones papel vegetal en un plato y los llevas directamente volando al congelador porque si no lo haces se derrite para el otro lado voy a utilizar el mismo cortador que utilicé para cortar las galletitas te preguntarás cuáles galletas bueno te acabo de publicar el vídeo de esas galletas y a pesar de que este lado estuvo toda la noche está bastante suave así que hacemos el mismo proceso las cortamos y las llevamos volando al congelador para cubrir los heladitos estoy usando chocolate 70 por ciento cacao le agregamos unas dos cucharadas de aceite y lo llevamos al microondas para que se derrita en este punto debes de tener mucho cuidado para que no se queme el chocolate puedes colocarle unos 30 segundos y así vas viendo hasta que esté completamente derretido no utilizas microondas lo puedes hacer a baño maría hasta que te quede una consistencia como esta es muy importante que dejes que este chocolate se enfríe completamente porque si introduces el helado de banana es posible de que se te rompa todo es posible que el tazón que yo utilicé para colocar los heladitos no fue el correcto creo que estaría mejor en un vaso donde introduce los heladitos y los sacas muy rápido y como se me estaban derritiendo sólo cubrí dos los llevé al congelador y una vez que estaban un poco más firme los termine de cubrir aunque realmente con estas cantidades sólo me salieron tres y los demás los deje así tal cual y este es el resultado final díganme por favor si no se les antoja ahorita comerse un heladito de estos y para ésta la verdad que ya estaban prácticamente listos sólo le colocas la galletita por ambos lados y eso es todo y bueno sólo los colocas en el plato y los llevas nuevamente al congelador para que no se derritan y así puedas disfrutarlos cuando quieras y este es el resultado final una galleta suave y un helado demasiado cremoso puedes conservarlos en el congelador puedes cubrirlos con papel vegetal y guardarlos en una bolsita tipo zip también puedes aplicarlo con la otra receta y sólo los llevas al congelador y tienes helados para cuando se te antoje uno y bueno mis bellezas eso es todo por este vídeo qué tal les pareció déjenme en los comentarios por favor cuál de los dos fue el que más le les gustó si ponen en práctica esta receta no duden de compartirme su creación a través de mis redes sociales no te vayas de este canal sin suscribirte activa las notificaciones regálame un like y nos vemos en otro vídeo chao